Archivo de Cristian Farabelli para la antesala del futuro. Estuve con Marilina, Mariquita, todos, Telma, que está por ahí, que todavía no lo he visto, todos. Defensor acérrimo de la palabra, que está tan perdida, del gracias, del perdón, del permiso. Para mí Alberto es mucho más de un autor con el que yo he trabajado. Yo prácticamente he hecho toda mi carrera con Alberto, casi no he hecho cosas de otros autores. Entonces empecé mi carrera con él en Canal 13 y en esa novela lo conocí a Guillermo. O sea que no solo me dio la mano para entrar a la profesión, sino que tiene que ver con toda mi vida. O sea, toda mi vida tiene que ver con mí. Y bueno, perdimos a un amigo. Un amigo que vivió bien, que hizo lo que quiso, que no claudicó. Gracias. 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 Gracias.